Soy Edwin Maccabi, conferencista de Vender Más Que La Competencia. El buque insignia de toda organización es su equipo comercial, el equipo comercial o máquina de hacer negocios. Si queremos mejorar los resultados de esta máquina de hacer negocios, tenemos que hacer fuerte hincapié en tres aspectos, tres pilares. Uno, la cantidad de oportunidades comerciales o la cantidad de entrevistas que tiene nuestro equipo comercial. Tenemos que hacer fuerte hincapié en la efectividad y en el ticket promedio. En Vender Más Que La Competencia vamos a estar entregando herramientas para mejorar la cantidad y la calidad de las entrevistas. Vamos a mostrar herramientas, prácticas exitosas que van a permitir a los participantes entender quiénes son, no solamente los interlocutores con quienes conversamos tradicionalmente, quiénes son los otros influenciadores. En promedio hay cinco personas que influyen en la decisión de compra de nuestro producto y nuestro servicio. Vamos a entregar herramientas también para poder comunicarnos más fluidamente con nuestros clientes y sobre todo para ir llevando de la mano a nuestro cliente que finalmente nos quiera comprar. A todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que lo venda. Vamos a entregar herramientas para que a través de un proceso de preguntas podamos ir llevando de la mano a nuestro cliente hasta que finalmente quiera y desee contar con nuestro producto y nuestro servicio. Por último, vamos a entregar herramientas fundamentales a los efectos de vender el valor de la propuesta y no al precio. En momentos de desaceleración económica es muy común que los equipos comerciales, que los vendedores tiendan a usar el precio como una variable de cierre, como una herramienta de cierre de venta. Y en realidad, digamos, eso es pan para hoy, miembro para mañana. El cliente que se queda por precio, mañana se va a ir por precio. Entonces, si queremos construir relaciones a largo plazo, lo que tenemos que mostrarle al cliente es el valor de nuestra propuesta y no solamente el precio. Esperamos verlos muy pronto, esperamos entregarles y de hecho vamos a hacer todo el esfuerzo para entregarles las herramientas y practicarlas. Creo que el elemento crítico en esto no es solamente conocer herramientas, sino ponerlas en uso. El día de la conferencia vamos a estar poniendo en uso estas herramientas y vamos a dejar una hoja de ruta a efecto de que todos los participantes al día siguiente ya puedan estar utilizando en su propia organización. Espero verlos muy pronto y les deseo un muy exitoso 2018.